La, 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 la... Más allá de lo bello y precioso, estás tú, estás tú. Más allá del sueño pretencioso, estás tú, estás tú. Más allá de la luna más bella y el temblar de una estrella, estás tú. Más allá, estás tú, amor, en mí, estás más allá, más allá del mar en lo profundo, estás tú. La, 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 la de la luna más bella y el temblar de una estrella estás tú más allá estás tú amor en mí estás más allá estás tú estás tú más allá de la vida infinita más allá de la muerte estás tú más allá más allá del final la, 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 la la, 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 la la, 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 la la, 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 la No quiero que te vayas, la noche está muy fría. Abrígame en tus brazos hasta que vuelva el día. Tu almohada está impaciente de acariciar tu cara. Tal vez te dé un consejo, tal vez no diga nada. Mañana muy temprano platicarás conmigo. Y si estás decidido, abandonaré el nido. Entonces seré en vano, tratar de detenerte. Regálame esta noche, retrásame la muerte. No quiero que te vayas, la noche está muy fría. No quiero que te vayas, la noche está muy fría. Regálame esta noche, retrásame la muerte. Regálame esta noche, retrásame la muerte. Regálame esta noche, retrásame la muerte. te ha llamado la gente sin saber que ha sufrido con desesperación. Vencido quedaste tú en la vida por no tener cariño que te diera ilusión. Perdido porque al fango rodaste después que destrozaron tu virtud y tu amor. No importa que te llamen perdido yo le daré a tu vida que destrozo el engaño la verdad de mi amor. Perdido porque al fango rodaste después que destrozaron tu virtud y tu amor. No importa que te llamen perdida yo le daré a tu vida que destrozo el engaño la verdad de mi amor. No importa Tiene el día que destrozo el engaño que destrozo el engaño que destrozo el engaño No importa que te llaman que destrozo el engaño que destrozo el engaño que destrozo. Los años dejaron en su gris correr miles engaños. Más cuando quiero recordar nuestro pasado, te siento cual ayer verás ligada a mí. Y así hasta la eternidad te sentiré. Yo sé que estoy ligado a ti más fuerte que la hembra. ¿Por qué tus ojos de mis sueños no pueden separarse jamás? Donde quiera que estés mi voz escucharás llamándote con ansiedad. Por la pena ya sin final de sentirte en mi soledad. Jamás la hiedra y la pared podrían apretarse mal. Igual tus ojos de mis ojos no pueden separarse jamás. Donde quiera que estés mi voz escucharás llamándote con mi canción. Más fuerte que el dolor se aferra a nuestro amor como la hiedra. Como la hiedra. Como la hiedra. jamás la hiedra.